En un conmovedor video que se ha vuelto viral en redes sociales, una joven recién graduada emocionó a miles al compartir la reacción de su padre, un vendedor de paletas y helados, al recibir su título universitario en medicina. La joven identificada como Viri Rivera en TikTok grabó el emotivo momento en el que le entregaba su logro académico a su padre, Don Regis, en su puesto callejero. El video captura el instante en que la hija sorprende a su padre, quien no oculta su alegría y emoción al recibir el documento que representa el esfuerzo y sacrificio de ambos a lo largo de los años. La joven expresó su gratitud hacia su padre por haber apoyado sus estudios y permitirle concluir su carrera universitaria. En las imágenes se puede observar a Don Regis visiblemente conmovido y orgulloso, mientras los transantes se detienen para presenciar este emotivo momento familiar en plena vía pública. El gesto de la joven hacia su padre conmovió a cientos de internautas, quienes aplaudieron la dedicación y el amor entre padre e hija reflejados en el video. Hoy le lleve el título al señor de las paletas, que es mi papá. No se esperaba mi presencia. Hola señor, buenas tardes. Te traigo un regalo. Te traigo un regalo. Se me cortó la voz. Don Regis, el señor de los helados, gracias a tus paletas y helados, me sacaste adelante. Gracias por darme una carrera. Gracias.